Solamente porque no te atreves Quieres y no puedes, vaya plan Otra noche solitaria, con la historia preparada Sin que te decidas a llamar Cuantas cartas hay amontonadas Que jamás te atreves a enviar Las dos cuadras que separan su ventana de tu casa Son un mar infranqueable Díselo con flores esta noche sin perder el tiempo No hay ningún motivo para demorarlo más Díselo con flores esta noche a corazón abierto El mejor amigo del amor es la verdad Es inútil toda esta comedia De pensar en ella y al final No contarle que la llevas Tan metida en la cabeza Como un clavo atravesado Díselo con flores esta noche sin perder el tiempo No hay ningún motivo para demorarlo más Díselo con flores esta noche a corazón abierto El amor es ciego No hay por qué disimular Las dos cuadras que separan su ventana de tu casa Son un mar infranqueable Díselo con flores esta noche sin perder el tiempo Díselo con flores esta noche a corazón abierto Díselo con flores esta noche a corazón abierto Díselo con flores esta noche a corazón abierto Díselo con flores esta noche sin perder el tiempo Díselo con flores esta noche a corazón abierto Con flores esta noche corazón abierto Díselo con flores